Valoras lo que uno hace a la hora de que tenés que cosechar, cosechar los frutos por los cuales luchaste. En realidad tratamos de construir comunidad. El de nosotros es un trabajo como más costoso por el hecho de que no hay tanto, no queda tanto del fruto en Parrales ni en las viñas, por eso es como un trabajo más exhaustivo. Me di cuenta la diferencia entre la verdura que yo compraba antes y la verdura que consumo ahora. Ojalá que la gente se diera cuenta y empezara a consumir más verduras nuestras que son más sanas. Yo pasé de ser una mujer que pedía la caja pan a ser autogestionante de mi propia economía.